¿Qué digo? El nombre y ya. Hola, soy Axel Garmes. Conoce un nuevo nivel de intensidad con los nuevos Doritos Hardcore. Tres capas de sabor, más allá de lo que esperas. Doritos for the bold. ¿Qué significa estar en casa? Disfrutar del jugar donde no necesitas corbata ni camisa para verte bien. Relajarte y disfrutar de tu programa favorito. Que te reciba tu mejor amigo. Y las pantuflas más cómodas del mundo. Por el gusto de estar en casa. Te queremos hablar a ti que no tomas Pepsi porque estás casado con la otra marca. Piensa que casarse es para toda la vida. Toda una vida tomando lo mismo. Y que si te divorcias de esa marca y te casas con Pepsi, tendrás el mismo problema pero al revés. La única solución es que le seas infiel a ese refresco con el que estás casado tomando una Pepsi. ¡Hazlo! La rutina está para romperse. Pepsi. Vive hoy. Los sueños se componen de distintas fases o ciclos que se relacionan principalmente a las frecuencias de la actividad cerebral. Cuando se trata de la carne, nadie lo hace como los hermanos de la carne. Así que despejame a los hermanos de la carne y probé nuestro negocio de la comida. Pero hey, mejor estarás hungry. Los hermanos de la carne. No, 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 ya, que es que esto no está de manera. Mira, nada más, pero dijo, nada más, esto está bien interesante. ¿Qué es esto? Uy, vamos a meter una parada ahí, bien chida, ¿eh? Vamos a poder ahí con... Nos van a deslizar, nos van a ascender, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video